Gracias. Nos tocó, por suerte, ir a la misma escuela secundaria, la secundaria 4. Después separamos nuestros caminos y un día me enteré que él era controlador aéreo y por alguna razón nos hablamos para decirme, no te vayas a molestar, pero acá en la torre de control todos se ríen de ti. Después, otra noche me hablaría para decirme, ¿qué diablos está pasando? Estos objetos se mueven por todos lados, los tenemos en radar, los están reportando. ¿Qué es? ¿Qué hacemos? Enrique Colbert. Muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser breve y explícito, espero lograrlo. Le agradezco a todos que me escuchen y sobre todo que pongan atención a este tema que es muy importante. Muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Vergara, soy piloto comercial y controlador de tránsito aéreo radar aeropuerto. Actualmente me desempeño como controlador de la Ruta México en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Soy controlador desde hace 48 años, habiendo trabajado en más de 10 aeropuertos de la República Mexicana. Estoy aquí para testimoniar la peligrosa existencia de este fenómeno, que no es un mito, no es una leyenda o cuento inventado, es un hecho que compromete fuertemente la altísima responsabilidad y desempeño de mi profesión para mantener el orden y expedita y sobre todo segura la aviación de nuestro país dentro de los parámetros reglamentarios nacionales e internacionales que la rigen. Este fenómeno no hace distingos o evita nuestras operaciones aeronáuticas, simplemente la ignora, invadiendo peligrosamente espacios aéreos exclusivos para ascensos, descensos, aproximaciones y rutas de nuestro país. Es ahí precisamente donde se compromete altamente la seguridad de las operaciones aeronáuticas y por eso es un peligro potencial. Este fenómeno se muestra con una tecnología muy superior y diferente a la desarrollada actualmente en el mundo. Aparentemente se conduce con voluntad, con una navegación determinada, aparece y desaparece. Súbitamente maniobra y navega diferente a lo conocido. Al invadir espacios aéreos, esto es muy importante, violenta leyes y reglamentos, sea lo que fuere lo que esté formando este fenómeno y lo mantenga en presencia en nuestro espacio aéreo, compromete a las autoridades aeronáuticas, a las civiles y a las militares cuando invade ese espacio aéreo y la soberanía de nuestro país. Esto es lo que hace el fenómeno en el mundo y en nuestro espacio aéreo. A través del tiempo de trabajo me ha tocado ser testigo involuntario de este fenómeno y su interacción con la aviación en mi país. Por olvidar el tiempo, voy a permitirme nada más citar cuatro ejemplos de lo dicho anteriormente y del peligro que implica. Por supuesto que si alguien quiere ahondar en esta información, hay personas como Jaime y otros personajes que lo estudian, que tienen perfectamente documentado estos temas de los que yo voy a hablar al momento, nada más los voy a puntualizar. El caso Mazatlán, que es muy importante, fue uno de los que primero yo tuve conocimiento estando ya trabajando, ocurrió el 19 de noviembre de 1975. Este caso es de tres aeronaves que volando en espacio aéreo de Mazatlán fueron interceptadas en su vuelo de alguna manera por un objeto que había dos aeronaves comerciales y una privada y esta se obligó a cambiar su plan de vuelo y descender en Mazatlán por emergencia, precisamente por la presencia y la cercanía de este objeto. Lo peor del caso es que este fenómeno se acercó a él tanto que inclusive prácticamente lo acompaña a aterrizar y todo mundo se dio cuenta. Para esto hubo presencia de autoridades aeronáuticas y había ya en tierra los pilotos, uno de la extinta mexicana y este vuelo privado. Aterrizaron y ahí hicieron su reporte de este tema. Evidentemente las autoridades deberían tener informe de esto. El segundo, el que voy a referir es también muy serio. A mí me tocó, perdón, me tocó estar presente en ese momento, yo trabajaba en la noche. Este es el caso de Aeroméxico, el 28 de julio de 1994, a las 22.30 de la noche más o menos, en donde una aeronave de vuelo doméstico que venía de Guadalajara a la Ciudad de México pasaba por mi control y nuestra señal radar, cosa que después explicaré si alguien lo desea, tenemos dos formas de conceptuar la detección radar. En estos dos objetos que se acercaron a la aeronave fueron de eco primario. No les dimos importancia porque no teníamos tráfico en esa área donde esta aeronave estaba volando. Pasa al siguiente control, yo me voy a descansar y en ese momento esta aeronave recibe un impacto en el tren principal, en la pierna derecha, en el viraje a las pistas 5, ahí en el World Trade Center. Pero lo curioso de esto es que 30 minutos antes habíamos recibido llamadas de gente de la aeronáutica, porque los teléfonos son específicos, de que un objeto estaba sobrevolando en forma estática el World Trade Center y que las aeronaves que pasaban por ahí le pasaban muy cerca, cosa que nosotros no teníamos información, no vimos nunca nada en el radar y por desgracia pasó esto. Eso fue lo que me hizo a mí cambiar de inmediato mi forma de pensar al darme cuenta en el peligro en que esta aeronave se encontró, podía haberse ido a tierra justamente ahí en la calle de Insurgentes, una de las más importantes de nuestro país, y esto hubiera sido un caos. Y por supuesto, vulnerables quedaron los pilotos y los controladores en ese nivel para entonces en esas fechas. El tercer caso, le estoy siendo muy breve, una disculpa. El caso de Morelia, que ocurrió el 20 de octubre de 2002, en este hubo una interferencia ilícita, eso es un delito federal, de este fenómeno que se apareció en la cabecera de las pistas, de la pista 23 en este caso, e impidió el despegue de una aeronave, un 727 de una aerolínea en aquel entonces ya está extinta. El piloto, el controlador, se dieron cuenta que en la cabecera de la pista había objetos metálicos de apariencia metálica muy grandes, más o menos entre 20 metros de diámetro, que subían y bajaban en forma lenta, y no eran uno, eran 15 o 20, y evidentemente la aeronave no podía despegar. Eso causó un problema serio, las autoridades de ese momento subieron las aeronáuticas, hubo testimonio de los compañeros del CREI, que son los bomberos, que estaban cerca de esa cabecera, los vio la gente en particular, y además se hizo un reporte al respecto. Esto también lo deben de tener las autoridades aeronáuticas. Se impidió por 15 minutos el despegue de una aeronave. Esto es un delito. Sin embargo, fue por precaución. Toda la gente envuelta se dio cuenta al respecto y finalmente la aeronave al perder de vista y las personas que estaban en la torre de control estos objetos. Finalmente se permite el despegue de esta aeronave. Y yo que trabajaba en el centro de control en ese momento, entrando al turno en la tarde, un compañero recibe a esa aeronave en su control con un piloto muy nervioso y asustado, diciendo que se había cruzado casi colisión con unas esferas en ese momento. Ese es otro de los casos muy graves que hubo en México. El otro, donde tuve la oportunidad de intervenir, me hicieron el favor de invitarme para darme opinión y hacer una investigación acerca de cómo se involucró el tránsito aéreo en este fenómeno con la defensa. Fue en el caso de Campeche, que ya mencionó el licenciado Maussana hace un momento. Y este es de una patrulla de la Fuerza Aérea Mexicana, que estaba en una incursión precisamente para detectar un narcotráfico y pistas clandestinas. Estas personas con un equipo bastante sofisticado a bordo tienen detección radar y de un equipo que se llama FLIR y que permite observar el calor que producen algunos aparatos para determinarlos, porque no había contacto visual con estas aeronaves. Este fenómeno pasa por el Golfo, se dirige al este, intercepta al avión, lo rodea y finalmente lo abandona. Lo que ustedes vieron es parte de la grabación, dura más o menos 30 minutos, pero esto puso en peligro a esta tripulación y no sabemos cómo reacciona este fenómeno. Hay peligro. Así que nada más me queda decirles que hay que poner mucha atención al respecto. Agradezco muchísimo que se dé esta oportunidad para que la gente en general, pero por supuesto las partes de gobierno que estén involucradas, porque si están, pongan atención seria al respecto. Y me refiero con seria en lo más alto del concepto que permita ayudar a que los pilotos y los controladores y quien esté involucrado tengan la facultad y tengan los elementos para poder o evadir el fenómeno o poder vivir con él, como hacemos con las demás meteoros que ocurren en nuestro país, en nuestra atmósfera. Y porque cuando un controlador o un piloto se encuentra en un impase, no existe una forma de cómo reaccionar y además qué seguir, a quién reportar y además qué hacer. Eso es muy serio. Les agradezco muchísimo su atención y queremos venir. Gracias.